Hola, queridos y estimados hams. Bienvenidos a otro épico episodio de nuestra aventura en Fallout 4, con la increíble y valiente Nora como protagonista. Hoy vamos a explorar el yermo, donde nunca sabes si vas a encontrar una lata de Nuka-Cola o un Deathclaw gigante queriendo abrazarte con sus garras. ¿Están listos para otra dosis de radiación, supermutantes y momentos inesperados? Porque yo, la verdad, ya he guardado mis cápsulas RadAway. No vaya a ser que necesitemos alguna. Recuerden, el yermo no perdona. Y hablando de eso, ¿cómo le llaman al protector solar en el yermo? Pues, RadBlock 500, radiación garantizada al 0%. Pero bueno, entre chistes malos y supermutantes que nos quieren convertir en puré, hoy la cosa se viene interesante. Vamos a enfrentarnos a algunos peligros, construir, desarmar y sobre todo sobrevivir. Eso sí, con el mejor estilo. Y claro, con la ayuda de nuestro querido Albon Diga, quien probablemente estará más pendiente de una ardilla mutada que de los saqueadores. Nada nuevo por aquí. Y cuidado con la munición, Hams. Porque si algo escasea más que el agua potable, es la munición. ¿Por qué creen que los saqueadores nos atacan? Están locos por nuestras balas. Pero no se preocupen. Aquí les vamos a enseñar a ser eficientes, a recoger chatarra y a convertirla en las armas más poderosas de todo el yermo. Eso sí, sin olvidar que en esta aventura, todo lo que brilla no es oro. A veces, es una trampa. O peor aún, un botín protegido por un Deathclaw que parece tener más esteroides que cerebro. Entre las ruinas, mientras encontramos señales de civilización y supervivientes, o lo que queda de ellos, no olviden que el yermo está lleno de secretos. Cada edificio abandonado cuenta una historia. Cada baúl viejo guarda una sorpresa. Y cada ruina, bueno, tiene algo radiactivo. Si no te mata, te muta. Por cierto, hablando de secretos, ¿sabían que en el yermo las chapas de botella son la moneda de oro? Así que, amigos, a coleccionar esas chapitas como si fueran lingotes de oro. Y si encuentran una máquina de Nuka-Cola por ahí, tal vez hasta puedan comprar un refresco. ¿O no? Porque eso se los beben los saqueadores. Nunca falla. Ahora, antes de lanzarnos a lo loco por el yermo, aquí va un consejito para la exploración. Siempre guarda recursos y no gastes todo de golpe. Sé que puedes ser tentador ir creando armas increíbles y llenarte de granada. Pero algunos materiales son súper raros y los necesitarás más adelante para construir cosas importantes en Sanctuary o mejorar tus defensas en un momento crucial. Y por favor, no olviden revisar cada rincón. A veces, los objetos más valiosos están escondidos en los lugares más inesperados, justo al lado de una mina terrestre. Así que, cuidado. ¿Listos para la aventura, Hams? Vamos a conquistar el yermo con estilo y, quién sabe, tal vez encontremos un refugio lleno de botín o de necrófagos. Excelente, Lunina. Hola, ¿qué tal, mis queridos y estimados Hams? Bienvenidos. Bienvenidas. Estamos continuando con el Fallout 4. En esa ocasión, vamos por aquí en la parte del sur. De hecho, déjenme mostrarles aquí el mapa. Vamos a estar explorando esta área a ver qué tanto podemos llegar. Y de ahí nos vamos a ir precisamente a esta otra área, que me parece que ya es parte de la ciudad. No sé si es Boston o es otra, pero vamos a estar viendo la parte norte. Todavía. De acuerdo. ¿Qué tenemos por aquí? No sé si hay una manera de saberlo. Este lugar está como abandonado. Lo que a mí me encanta de estar jugando el Fallout es cuando le podemos poner la estación de radio con las canciones de los 30. Hay unas que son muy buenas. De hecho, me gusta mucho la The End of the World. Ok. Nada importante por aquí. Solo un edificio más. Bien. Vamos a ver dónde nos encontramos. Vamos a abrir. Ok. Aquí dejaron un personaje. Bueno, vamos a seguir. Tenemos que ir hacia el sur. Esa fábrica de ahí. De acuerdo. ¿Y aquí qué tenemos? Puramente es una trampa. Ahorita estamos ocultos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué extraño? ¿Qué extraño? De acuerdo. Fábrica de conservas. Muy bien. Es esta de aquí. ¡Ay! Se tarda, ¿eh? Veamos qué sucede aquí adentro. ¿Diez latas? No puedes llevarte solo diez. Sabe mejor que la vieja carne enlatada o el brahman que lleva días bajo el sol. Ahí fuera hay gente hambrienta. Solo debes crear un poco más de necesidad para el producto. Lo siento. Por ahora solo puedo comprometerme a diez latas. Antes se vendía bien, pero ha corrido el rumor de que la gente se pone enferma. La gente enferma constantemente. No tienen nada que ver con mi producto. Además, solo vendo la carne que me trae tu gente. Si hay algún problema con ella, es vuestra puta culpa. Vaya, ¿ahora es culpa mía? Olvídalo, se acabó el trato. ¿Quieres vender tu producto a la gente de fuera? Pues sal afuera y hazlo tú mismo. ¿Qué? ¡Eh! ¡Oye, ven! Está bien, vete. Ya volverás. Se va. ¡Zorra! Siento que hayas visto eso. Solo son negociaciones. Distribuidores. Siempre intentando sacar más porcentaje. Soy Theodore Collins y dirijo Longneck Lukovsky. Tengo la mejor carne enlatada de toda la Commonwealth. Compramos latas viejas y la mejor carne de la Commonwealth. Así que ofrecemos el mejor producto del mercado. ¿Quieres llevarte algunas latas a casa? ¿Qué es esa historia de la gente enferma? Nada, solo pretendía ampliar su margen. Puede que algunas personas hayan enfermado, pero... Venga ya, un par de latas contaminadas no impiden que sea el mejor producto. Seguro que tanto viaje te abre el apetito. ¿Te apetece saciar el hambre con una buena lata de Longneck Lukovsky? ¿Contaminadas? Podrían haber sido un par de ratas topo que se hayan colado entre la maquinaria. Quizás algunas latas no quedaron bien selladas y me sellaron a percer. Pero te juro que dirijo una tienda limpia. Si fueras allí ahora, no verías ni una rata topo cerca de las máquinas. Salvo en la mesa de corte, pero la carne de rata topo no tiene nada de malo. Usamos una mezcla para ofrecer lo mejor de todo. Siete de cada diez personas prefieren la carne enlatada Longneck Lukovsky, incluso al Brahman fresco. ¿Quieres probarla? Claro. Un gran precio para un gran producto. Carne. Ocho moscas. Y guay. Vaya. Bueno, gracias. Ahora lo que vamos a hacer es explorar. Puedes echar un vistazo, pero no entres en el viejo sótano. No es seguro. Esto está más sospechoso. Creo que quedaba del baño. Robots trabajando. ¿Tú qué dices, Leonina? ¿Era confiable? Oh, la fábrica de conservas Longneck Lukovsky. Bienvenidos, Hams, a un lugar con un ambiente bastante peculiar. Porque, claro, ¿quién no querría visitar una fábrica abandonada de conservas en medio del yermo? Nada dice apetitoso como el sonido de latas viejas rodando y el aroma a carne de quién sabe qué origen. Este sitio fue alguna vez una de las fábricas más grandes dedicadas a la producción de conservas de carne. Sí, señores. Aquí se preparaban las comidas que iban a alimentar a muchos antes de que las bombas cayeran. Pero, como es típico en el universo de Fallout, nada es tan bonito como parece. Cuando las cosas empezaron a ponerse feas tras la guerra, Theodore Collins, el encargado, decidió que no había nada malo en seguir produciendo. Aunque el ingrediente secreto cambió un poquitín. Ahora, Hams, déjenme ponerlos en contexto. No quiero darles spoilers, pero la fábrica tiene algunos misterios bastante oscuros. Vamos, estamos en el yermo, así que nada de comida fresca. Si encuentran algo de carne ahí, lo más probable es que no quieran saber de dónde viene. ¿Y qué es esa extraña vibración en el aire? ¿Será un generador en mal estado o algo más siniestro? Por si fuera poco, no es solo el aspecto de la fábrica lo que da escalofríos. A medida que avanzamos por sus pasillos oxidados y recorremos sus máquinas en desuso, nos vamos a topar con personajes que tienen una historia turbia detrás, como Theodore Collins, que no es precisamente el modelo a seguir de jefe de planta. La sensación de que algo está profundamente mal en este lugar te sigue desde que entras hasta que sales. Así que, Hams, cuidado con lo que decidan abrir o activar. Y ojo, por supuesto que no estamos solos. En la fábrica, podemos toparnos con saqueadores, necrófagos o incluso algunas sorpresitas más, biológicas. Así que preparen sus armas y que no se les ocurra ir sin un buen paquete de Rathaway. Este lugar es tan radiactivo como misterioso y no querrán terminar mutados antes de salir. Así que, Hams, a explorar con cuidado. No confíen en las latas que encuentren por ahí. Y si alguien les ofrece probar un bocado, yo diría que mejor pasen la oferta. Controles de ascensor desactivados por administrador. Oh, no. Todo en una trampa. ¿Vale que nos lo dijo el unino? Bien, vamos a ver. Se supone que aquí se guarda la carne. No me digan que esa es la carne. No me digan que esa es la carne. A mí se me hace que sí, ¿eh? Oh, no. Hay muchísima radiación. Dale como nos dijo, Lunina. ¿Esa cosa? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, vamos. Ok, ya guarda. Irrallada. Ah, vamos. Están poniendo mucha radiación. Están poniendo mucha radiación. Escuchan también por ahí mutalachas, o no sé. Algo así. Bueno. Hemos descubierto el secreto. Mis queridos estimados cams. Definitivamente aquí no hay carne buena. Afortunadamente traemos Rada, güey. Ok, aquí van a salir más. Ok, aquí van a salir más. Ok, aquí van a salir más. Vaya, aquí van a salir más. Vaya, usted sí que nos dio problemas, ¿eh? Vamos a tener que... Utilizar el Rada, güey. A ver, ayuda. Nada, güey. Nada, güey. Veamos poquitos. Veamos. Necesitamos buscar una ventaja que no nos ponga tanta radiación. Ahora la radiación regenera la salud perdida. Ahora la radiación regenera la salud perdida. Ese nos vendría bien, pero necesitamos buscar el otro. Prestiente la radiación. Vitalidad. Ya podemos dar más vida. Estamos en nivel 1, 2, 3, 4, 5. 6 vaya ahora vamos a ponernos resistencia me parece en percepción que podemos mejorar bueno por esta será resistencia bien ya hemos recuperado a nora la radiación pero pues de la caña perdón está no sé cuidado acerca oh ah Seguro que por aquí tenemos más compañía. Intentemos ser ocultos. Oh, no. Siento que aquí va a haber alguien fuerte. Aquí va a estar. Ok. Ahí viene otro. Ahí está. ¿Qué es la desventaja con estos amigos? Nos da mucha radiación. Bien, vamos. ¿Qué es la desventaja con estos amigos? ¿Hay más camino? Nada más que... Hay que ver por dónde. Oh, no. Aquí hay radiación. Creo que me voy a acercar mucho por ahí porque... Me cierra esto. Porque también hay alguien arriba. ¿Sí? ¿Hay alguien arriba? Ahí está. Es uno muy fuerte, ¿eh? Es uno muy fuerte, ¿eh? Ahí está. Ahí viene el otro. Ok. Y aquí se confunde mi personaje. Vamos. Ahí está. Ok. Ahora entiendo por qué está poniendo tanta radiación de este lado. Estaba este... Necrófago poderoso. Aquí va a haber más. Vaya. No puede ser. Bueno, aquí vamos. Aquí va a haber más, ¿eh? Ah, a ver. ¿Qué hacemos? Estamos Radaway. Rada X. Me parece que nada más. Y una muy buena arma. Porque esto no está funcionando. Ya sé. Vas a colocar... Minas de fragmentación. Ya voy. ¡Vamos! 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 Ok, ya lo compro, no, lo controlamos. Munición. La sangre irradiada. De hecho, son ingredientes. Raros. Pero bueno, vamos. Ah, no puede ser. No me lo esperaba. Pensé que era torreta aliada, pero creo que no. Definitivamente no. Bien. Vaya. las trampas ok para de que se agotó me sirvió bastante bien porque así previne otra y bueno vamos en el rastorno ni nadie no era lo que parecía ahora ya sabemos qué es lo que tenía la carne cuidado bien vamos y de acuerdo eso es lo que tenía la carne como pueden ver no era nada bueno te dije que no entraras en el sótano ahora que sabes mi pequeño secreto debo matarte no me digas amigo es bueno vamos arriba la cuestión es que si no hacen las cosas bien como si supiera qué hacer si encontrará algo no había necesidad de llegar a todo eso ok ok oh los hotbord no hay nada es que no me has oído venir ahora tengo que luchar contigo ahí viene me caen bien ellos no me gusta acabarlos pero bueno ese es el otro amigo está resguardado ahí bueno pero bien que nos dijo lunina eh no confían en el lugar ok vamos a guardar y vamos ya está consciente de nuestra presencia presencia oye no te muevas nada de trucos nada de trucos esto es un vendedor oh miren tenemos ahora mejores precios de forma permanente y tenemos aquí un muñequito excelente oh yeah los precios bajan permanentemente cinco por ciento más en estos dos haces bajo la manda con razón iba también no me hagas apretar el patillo bueno se rindió que tenemos una escopeta nada del otro mundo vámonos aquí la cima que los cosas me quedan también bueno vamos pues que se puede agarrar nada más que se ve como ilícitamente estas no sin problema como que dice estábamos detrás de bastidores qué ocurría bueno nos lo dijo lunina no quiere saber de qué está hecha la carne vamos definitivamente gracias por la advertencia está lloviendo o no mientras no sea radioactiva a ver tenemos por aquí nada se puede ir hacia el sur pero no sé si sería como tal donde quiero ir no aún no bueno a esta área mejor sí hagámoslo para todos los materiales que podamos todo destrozado qué triste bien vamos uy me faltó quitar la radiación radaway y vamos hacia el sur ok vamos por esta calle completamente destrozada vean aquí nos encontraremos aquí al parecer hay algo a ver dónde estamos vamos bien a ver a ver qué es esto es una tienda un estacionamiento un estacionamiento lindo ok ok voy a esperar un poquito porque se me traba y no es la idea veamos 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 qué es lo que sucede oh el aparcamiento de embarcadero lean bienvenidos bienvenidos a otro bienvenidos a otro de esos lugares del yermo que en un momento mejor habría sido perfecto para un paseo en bote al atardecer o un día relajado en el muelle pero claro ahora todo está arruinado por la radiación y los saqueadores este aparcamiento en su tiempo habría sido un sitio de descanso para los visitantes del embarcadero lean una instalación costera que seguramente estuvo llena de vida y turistas antes de que el apocalipsis lo cambiara todo sin embargo lo que nos espera ahora no son precisamente turistas felices con cámaras fotográficas sino un lugar lleno de bandidos y posibles criaturas mutadas que han convertido este sitio en una de sus guaridas al llegar notarás que las cosas están bastante desmoronadas los muelles y estructuras han sido tragados por la decadencia y la radiación pero ojo esta área puede parecer tranquila a simple vista pero no te dejes engañar porque siempre hay peligros acechando en el yermo prepárense para encontrar necrófagos saqueadores y otros peligros y no se olviden de revisar cada rincón ya que este lugar también puede tener algún botín valioso escondido como armas municiones o componentes que te ayudarán en la supervivencia además si exploras bien puedes encontrarte con historias trágicas de lo que ocurrió aquí antes de la guerra incluso alguna terminal que cuenta sobre los eventos previos al bombardeo porque en Fallout 4 cada lugar guarda una historia oculta detrás de las ruinas y el embarcadero Lynn no es la excepción así que mantén los ojos bien abiertos y que no se te escape ningún detalle o posible botín y por supuesto no te olvides de llevar siempre una buena arma contigo este no es el lugar para pasear sin protección el yermo no perdona a los desprevenidos de acuerdo Lulina gracias quieta cucaracha ahí viene hay otra alto ahí ya había cosas ocultas ¿eh? una americana ¿habrá algún arma especial? no creo ¿eh? aquí no se puede pasar bueno la terminal ya no sirve aquí tenemos a un amigo ¿eh? ¿qué haces? nada más vamos no tenemos el camino vamos a cruzar este puente vamos por acá no importan los peligros vamos a estorar muy expuestos muy expuestos es un puente largo vamos a cruzar vamos a cruzar vamos a cruzar vamos a cruzar si de repente de repente quedan en silencio es que se concentraban en boscada en boscada protocolos defensivos activados oh no oh no nos dispara es el fin bien 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 si nos dispares el láser bye bye bien bien sigamos va a haber más eh sin duda vamos arriba acabas de alegrar mendillo que yo no me das mmm bien bien me parece que podemos bajar uy es algo complicado eh oh genial encontramos otra servo amadora y tiene el casco bien esta si tiene el casco hay un poco de radiación cuidado buenísimo buenísimo para de X bueno el señor no me cae muy bien me gusta más el el señor mañoso su personalidad y la forma de hablar es más graciosa vamos a llevar la servo armadura en esta ocasión bien vamos vamos estamos en una gastolinera acá nada interesante y el parecer casi todo ha saqueado vamos 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 a ver veo que no este lugar ya está abandonado bueno el perrito bueno puede ser una ventaja traerá esta armadura claro que sí pero hay que ver bien es muy tosca muy estorbosa ok destrozado hacia allá hay un lugar vamos con cuidado esto esto está trabando ok mansión necrófago 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 alto hay creo que por aquí estaban vecinos nuestros micrófago necrófago necrófago ok 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 nocrófago 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 está 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 ocupada de esta propiedad no precisamente por personas o bueno sí pero no hasta la moto Tenía Ok Y va a haber más La fortuna y todo ¿Eh? ¿El escritorio? Ya está Oh Llave de dominio Por Pues sí, porque en aquel tiempo eran Muy ricos Pues a lo mejor Indusieron una llave De una de las empresas De la ciudad Oh ¿Es la de aquí? Ok Vamos Bueno Así que Eso era Ya quedó Vamos a bajar Parece que también hay Del sótano Bien Bien Vamos a preparar Las granadas Bien vivo se supone que aquí habían resguardado aquí está el principal bien, vamos a abrir ok, banco de armas aquí está la historia de por qué pasó todo esto vamos a abrir algo más anotación del diario aquí nos cuenta por qué se quedó con su familia como necrófago hay dicho pues eres muy triste ok salgamos me parece que ya podemos construir aquí si más no me equivoco a ver es la mansión Crow ok ok, Lunina danos un poco más de contexto de la mansión Crow ah, la mansión bienvenidos Hams a un lugar que en otro tiempo fue sin duda una majestuosa residencia pero que ahora bueno ya saben cómo va esto en el yermo esta mansión ubicada en lo que alguna vez fue una zona costera bastante exclusiva esconde mucho más de lo que parece a simple vista a lo lejos podría parecer una casa abandonada más pero a medida que te acercas te das cuenta de que hay algo mucho más oscuro detrás de las paredes agrietadas y la decadencia general la familia Croup que alguna vez vivió aquí no era precisamente conocida por su calidez y hospitalidad de hecho si te tomas el tiempo de leer las terminales o explorar la casa a fondo empezarás a notar que había algo bastante inquietante en ellos esta mansión aunque en ruinas todavía está llena de peligros ocultos los necrófagos salvajes deambulan por los pasillos y no son exactamente los mejores anfitriones así que mejor prepárate con munición y rath away antes de entrar el interior de la mansión está lleno de historias de locura y decadencia y si te fijas bien verás que los Croup dejaron muchas pistas de cómo vivieron y cómo acabaron hay diarios terminales y objetos personales que cuentan una historia muy diferente de lo que hubieras esperado de una familia de clase alta además la arquitectura de la mansión es bastante espeluznante te da esa sensación de que en cualquier momento algo va a saltar de las sombras y no será para darte la bienvenida además si logras limpiar el lugar y hacerte con el control la mansión Croup es un lugar bastante útil para establecer una base de operaciones o simplemente para disfrutar de las vistas si puedes ignorar la radiación del mar claro así que prepárate para limpiar la mansión investigar su oscuro pasado y hacerte con cualquier botín que puedas encontrar pero cuidado porque en el yermo nada es gratis y tampoco lo será lo que encuentres aquí de acuerdo gracias pues estaba viendo a ver si dejábamos algo pendiente pero por lo visto ya está ya podemos utilizarla wow el lugar quedó hecho un desastre bueno mis queridos estimados vamos a proceder entonces a la siguiente área de aquí mismo pero antes vamos a proceder aquí vamos a generar vitalidad me interesa mucho este tanto este como este estos dos vamos a estar con la resistencia una vez más y ahí vamos subiendo ok vamos entonces a la siguiente parte ya hemos visto que por aquí ya hay cuestiones bastante espesaditas hay una guerra por ahí una batalla no sé qué vaya a pasar vamos a averiguarlo ¿qué está pasando? una amenaza mecánica Raider Coom Coom Raider quiere decir que son los malvados les dimos desde muy lejos aquí va a haber Raiders de hecho uno de ellos ya está disparando Coom Raider Coom Raider Coom Raider Coom Raider Coom Raider Coom Raider seguro que no por mucho pero aquí le estaban disparando muy listo brazo la capucha Raider Psycho ok ¿quién es? ¿por qué nos está atacando? eso es todo no te muevas maldita sea bien ahí viene otro ya vale manos arriba excelente como que se dan cuenta ¿no? de que no tienen mucho vamos a quitarle su arma 28% para ropa no se habrá ido se habrá ido bueno si nos atacan ¿por qué hay tanto silencio? ya vale manos arriba no dispares está bien está bien venimos a buscar el botín bueno 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 así que eso era lo que defendían y atacaban también porque los Raiders eran los que estaban atacando ah me parece que era aquí me parece que era aquí donde encontrábamos a nuestros vecinos a ver vamos a ocultarnos ¿qué nos descubre? nada la capilla la capilla de Nahant ok vamos a ver nos dice Lunina muy bien Lunina cuéntanos ah la capilla la capilla de Nahant bienvenidos Hams a otro de esos rincones del yermo que solían ser pacíficos antes de que todo se fuera al traste en su día este lugar debió haber sido una capilla pequeña y acogedora para los residentes de Nahant una tranquila comunidad costera que ahora está en ruinas pero como todo en el mundo de fallout la tranquilidad es algo del pasado y la capilla ahora es un símbolo de lo que el yermo puede hacerle a cualquier cosa incluso a los lugares más sagrados la capilla de Nahant es pequeña modesta pero está rodeada de un ambiente inquietante desde el momento en que te acercas puedes sentir que algo no está bien las puertas están destrozadas los bancos volcados y las paredes que alguna vez habrían presenciado bodas y funerales ahora solo ven la decadencia y el abandono el silencio aquí es pesado demasiado pesado pero Hans no se confía en del todo aunque parezca un lugar tranquilo y en desuso la capilla y sus alrededores pueden estar infestados de necrófagos o incluso saqueadores y además hay un aire de misterio en este sitio ¿por qué una capilla en medio de un área tan aislada parecería haber sido abandonada tan de repente? si te detienes a explorar hay una sensación constante de que algo más sucedió aquí antes del gran desastre nuclear dentro de la capilla es posible que encuentres algunos botines valiosos o historias ocultas en las terminales que cuenten más sobre la gente que una vez vivió aquí sus miedos sus luchas antes de la guerra y qué fue lo que los llevó a dejar este lugar siempre es importante recordar que en el mundo de Fallout 4 cada ruina tiene una historia y la capilla de Nahant no es la excepción así que prepárense esta capilla es más que solo un edificio viejo aunque parece desolado lo que podría estar escondido en sus paredes o bajo sus escombros tal vez sea la clave para entender algo más grande y por supuesto nunca está de más echar un vistazo a los alrededores por suministros ya saben cómo es el germo Hams cada centímetro puede ser la diferencia entre la vida y la muerte muchas gracias Luña bueno como podemos ver no hay necrófagos me sorprendió porque creí que aquí era veo que me equivoqué vamos ¿qué es ese ruido? ¿nos lo voy a atacar? vamos no te muevas a ver me parece que también es parte del mod de que sea muy efectivo de tenerlo escucha algo no sé qué es pero se escucha algo sociedad oceanológica oh ya me acordé de aquí está genial recuerden que como era una costa una zona costera bueno lo es pero había pescadores había biólogos marinos bien a este lado está la sociedad oceanológica Nahan a ver la profundidad media del océano atlántico es de 3.928 metros bienvenidos a la sociedad oceanológica de la HAN gracias un solo chorro de agua puede contener cientos de miles de fitoplanctones oh sí que sí vamos allá miren esto conseguimos un 10% de descuento de vendedores de comida y de vida de forma permanente muy bien bienvenidos a la sociedad oceanológica de la HAN me está siguiendo a Nora a ver definitivamente los peces ya no se han sobrevivido aquí se supone que era como una especie de acuario que salió imán insignia de recuerdo son dos a ver aquí no está entonces es el mismo y por aquí ¿qué pasa? vamos a bloquear este sí bienvenidos a la sociedad oceanológica de la HAN ¿qué es lo que veo? aquí eran las investigaciones ok mientras exploramos vamos a preguntarle a Lunina ¿qué opina este lugar? bienvenidos a la sociedad océano de acuerdo Lunina ¿qué nos cuentas? a la sociedad oceanológica de Nahant bienvenidos Hams a un lugar donde el océano y el yermo chocan de una manera muy particular este edificio fue una vez el hogar de investigaciones científicas dedicadas a los misterios de los océanos antes de que el mundo cayera en el caos tras las bombas imaginen a los científicos ocupados en descubrir nuevas especies marinas y estudiando las profundidades del océano ahora el único estudio que pueden hacer es cómo la radiación afecta a la vida marina si es que es que aún queda algo vivo por ahí la sociedad oceanológica de Nahant era una organización científica de gran importancia para la región antes de la gran guerra aquí se llevaban a cabo investigaciones sobre la fauna marina y las corrientes oceánicas pero al igual que muchos otros lugares de interés en el yermo todo quedó abandonado y lo que una vez fue un centro de conocimiento ahora es un refugio para peligros desconocidos dentro del edificio encontrarán pasillos oscuros terminales olvidadas y experimentos científicos dejados a medias si tienes paciencia y te gusta el lore aquí puedes leer más sobre la vida marina que se investigaba en los días antes de las bombas pero como siempre no te relajes demasiado como en muchos lugares abandonados hay amenazas esperándote en la oscuridad necrófagos salvajes o criaturas mutadas por la radiación podrían estar deambulando listos para convertirte en su próxima comida una de las curiosidades de este lugar es que los experimentos de la sociedad oceanológica pueden haber contribuido sin saberlo a las mutaciones que vemos en la fauna del yermo hoy en día tal vez descubras pistas sobre cómo especies marinas fueron afectadas por la radiación o incluso puedas encontrar información clave sobre las criaturas que aún rondan las aguas por si te atreves a explorarlas más tarde así que Hams este lugar no es solo una parada más en el camino la sociedad oceanológica de Nahant es una ventana a un tiempo pasado y si tienes suerte puede que encuentres algún botín valioso o información útil para tus futuras aventuras solo recuerda no todo lo que brilla es oro y en el yermo incluso el agua puede ser más peligrosa de lo que parece sí, de hecho a ver, vamos a salir escucha por aquí que algo está caminando estaba y viene corriendo con todo definitivamente si hubo mutaciones aquí en el centro de investigación con la parte científica y como tal la de manos a la obra no ok vale no sale otro no sale otro pensé que iba a salir otro oh el instructor está acabado es una lástima oh miren la puedo utilizar aún no voy a poder abrirla oh, genial no, a ver vamos a continuar bien hemos descubierto esta parte muy pobrecitos un rastro de fuego tendrá algo importante nada digamos bueno como al parecer ya hemos descubierto Natán el pueblito este costero vamos a regresar e ir un poco más hasta la ciudad una vez guardada la partida nos vamos una vez más dejémosla vamos lo único lo único que están haciendo es defendiendo esa parte del territorio ya que lo estaban atacando los saqueadores y pues ellos son carroñeros ok hay que esperar un poco bien vamos saliendo de este lugar ahí ahí está allá fue donde encontramos el robot y de este lado hay algo a ver qué ah ya lo habíamos visto me parece que acá es un lugar de el modo historia oficina del sheriff de nahan muelle de nahan ok oh un super mutante nota de intervención rider oh una nota de intervención ¿dónde está? aquí está nos puede leer bueno vamos a tomar sus gafas munición nota de intervención y su arma y vamos a ver que nota de intervención notas de intervención aquí está y leemos has estado comiendo demasiada de esta pasta alimenticia que trajimos de la escuela su folk está afectando y no para bien vaya interesante dato está afectando ok las jaulas de prisión ajá oh a ver vamos a reproducirlo mensaje entre el norte entre el norte y el sur han sido un desastre mira asumo la responsabilidad por el comportamiento de mis chicos espero que tú hagas lo propio con ese imbécil de montrano pero lo que ocurrió lo que ocurrió es que no sé ni qué decir los tuyos convirtieron ese teatro en un matadero esa gente murió por orden tuya no mía y no termino de ver una razón que lo justifique así que hablemos a solas y dejemos las cosas claras la hora y el lugar los eliges tú Eddie Winter corto la transmisión tenemos también aquí la pesta aquí estaban registrados los casos le pongo a leer rápido para que nos actualice algún mapa alguien el mapa en caso de ese ministerio porque si puede parecer que no sigan de mucho los ordenadores pero si son útiles a ver si incluso nos ayudan a desbloquear partes del mapa ubicar nuevas áreas etc el área de trabajo de los cargueros oh ya me acordé de este lugar es una base mis queridos estimados libertalia así es libertalia en el siguiente video vamos a estar precisamente viendo libertalia a ver que tal nos va cuídense mucho cálsela muy bien y nos vemos en el siguiente qué y que